La gobernación cumple los compromisos de los conversatorios ciudadanos apoyando los proyectos en San Pedro. Estamos haciendo una convocatoria a todos los jóvenes mayores de 18 años, menores de 24, que sean colombianos, para que se presenten al Distrito Militar Nº 19 en la ciudad de Buga o en el Coliseo de Ferias aquí en la ciudad de Tuluá, donde estaremos definiendo la situación militar de todos estos jóvenes. Es importante invitar a estos muchachos a prestar el servicio militar. El servicio militar en Colombia aún es obligatorio, esto es una buena oportunidad de prestar el servicio militar en el Batallón Palacé y sobre todo en este año 2019 que conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para los jóvenes que decían acercarse? Los requisitos son ser mayor de 18 años, menor de 24, soltero y ser colombiano. ¿Qué horario? Todo el tiempo vamos a estar ahí esperando los jóvenes. Estamos desde las 7 de la mañana en el Coliseo y en el Distrito Militar, así como en el Batallón Palacé.